Buenas noches para todos y todas. Desde el Comité de Garantías hemos publicado la circular número 12 por la cual se publican los resultados oficiales del proceso de consulta. En esta circular y en el sitio web oficial del proceso podrán encontrar los resultados de participación presentados por la Universidad de Antioquia y por la firma auditora KPMG. De esta manera tuvimos una participación de 16.585 estudiantes para un porcentaje de 62,76%. 318 profesores de planta y ocasionales para un porcentaje de participación del 97,25%. 940 profesores de cátedra para un porcentaje de participación del 94,85%. 215 servidores públicos para un porcentaje de participación de 97,73%, lo cual nos arroja un porcentaje global de participación del 64,58%. Asimismo, allí establecemos los porcentajes alcanzados por cada candidato en cada estamento habilitado para la consulta. Con lo que con lo establecido en nuestro Estatuto General, en el artículo 58, podremos observar que el candidato 01, Pablo Hernán Vera Salazar, es el único que pasa a la terna que será presentada ante el Consejo Superior este lunes 28 de octubre. Muchas gracias a todos por su participación.